Quiero decirte Que yo te quiero Quiero explicarte todo Lo que yo siento Quiero decirte Que estoy contigo Que todo lo que tú haces Estoy de acuerdo Pero tú no crees más Solo piensas en marcharte Pero tú no escuchas más Solo quieres Solo quieres Quieres marcharte Márchate, márchate, márchate ya Que no quiero verte Márchate, márchate, márchate ya Que no quiero verte Márchate, 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 márchate Que no quiero verte Nunca más Márchate, márchate ya Márchate, márchate ya Que yo te quiero, quiero explicarte todo, lo que yo siento Quiero decirte, que estoy contigo, que todo lo que tú haces, estoy de acuerdo Pero tú no crees más, solo piensas en marcharte Pero tú no escuchas más, solo quieres, solo quieres, quieres marcharte Márchate, márchate, márchate ya que no quiero verte Márchate, márchate, márchate ya que no quiero verte Márchate, 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 márchate Yo no quiero verte nunca más Márchate, márchate